El día que yo me muera que me entierren con la banda que no me anden con lutitos es purita propaganda, viví de ser muy alegre siempre andando de caramba por eso quiero morirme paseándome con la banda, al tranco de un buen caballo y al sol de la balacera con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida para curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer por las calles paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balacera con diez cajas de cerveza y la joven que yo no quiera Me gusta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que le sobre corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo que deje de ser criatura Ya con esta me despido amigos de la parranda Y solamente les pido que me entierren con la banda Arruda The Lavo La Lavo La Lavo La Lavo La Lavo La Lavo Gracias.